Hola, en esta ocasión vamos a ver una demostración de cómo manejar la región de datos Tablix, la cual es una nueva característica de Reporting Service en la versión de SQL Server 2008. Mi nombre es Carlos Andrés González, pertenezco al Call Group de la comunidad intermezo-bi.com. Para iniciar pues vamos a ingresar por acá a nuestro Report Builder 2, el cual es una herramienta que pertenece al Future Pack de SQL Server 2008. Que tiene todo el look and feel de Office 2007, basado en Ribbons o Cintas, como lo estamos viendo en este momento. Por acá pues podemos ver una región para el manejo de orígenes de datos y conjuntos de datos como tal, una región de agrupamientos a nivel de filas y a nivel de columnas, que va a ser la región que nos va a permitir crear o utilizar las opciones avanzadas de Tablix en SQL Server Reporting Service. Por acá pues tengo un tab donde inserto mis diferentes controles al diseñador de reportes y un tab de View donde puedo seleccionar cuáles de los paneles del diseño de reportes puedo ver. Por acá pues, por ejemplo, las propiedades las puedo quitar o poner y cosas de este estilo. Para iniciar pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo origen de datos. Este origen de datos pues va a ser una conexión a SQL Server. Por acá pues me va a conectar a una instancia local. En este momento pues voy a desplegar cuáles son las bases de datos que tengo en esta instancia y selecciono la base de datos Adventure Worlds 2008. Pruebo la conexión, la conexión ha sido satisfactoria, doy OK y en este momento he creado mi origen de datos para el reporte que voy a construir. Seguido de esto pues voy a crear un nuevo dataset o conjunto de datos. Esto se puede crear pues por medio de texto, escribiendo el transag en este momento o por medio del diseñador de consultas o un store procedure que tenga la base de datos. Y selecciono por acá la opción de ir al diseñador de consultas. Este diseñador de consultas ha cambiado bastante con respecto al de las versiones de SQL Server 2005 o 2000 porque pues ya no va a ser basado en el query by example que era pues un ambiente muy de desarrollador sino que ha sido pensado más para un usuario ad hoc que va a ser el encargado de utilizar en la mayoría de los casos esta herramienta del report builder. Por acá pues podemos ver los diferentes esquemas que tiene la base de datos. Por acá por ejemplo si selecciono el esquema production voy a ver las tablas y las vistas que hacen parte de ese esquema. Si selecciono la tabla producto voy a ver las columnas que esta tabla tiene y aquí puedo empezar a seleccionar las columnas que quiero llevar a mi reporte. Si selecciono por acá el botón editar como texto pues voy a ver la consulta transag SQL que se está generando a partir del asistente que tengo por acá y si le digo por ejemplo como en este caso que no voy a crear la consulta sino que lo voy a importar por acá voy a seleccionar todos los archivos y voy a seleccionar mi archivo resumen ventas que lo tenía en mis documentos por acá lo estoy ejecutando para que me devuelva la consulta el resultado de la consulta que se está ejecutando en ese momento y le digo ok. Por acá en este momento pues lo que acabo de crear es mi nuevo origen de datos y estas son las columnas que están disponibles para trabajar en mi diseñador de reportes. Por acá pues tengo un asistente que si le doy clic sobre tabla o matriz me va a lanzar un wizard donde pues puedo configurar mi tabla o matriz para el reporte igual que si doy clic sobre esta opción de chart pues me lanzaría el asistente para la creación de gráficos. Voy a borrar esto pues lo que voy a hacer es que voy a ir por acá a mi tab de insert y voy a arrastrar una matriz no por medio de un asistente sino que la voy a crear de forma manual por acá pues la he arrastrado a mi diseñador de consultas de reportes en este momento pues vamos a ver otra nueva opción que es los smart tags o etiquetas inteligentes los cuales me van a permitir pues seleccionar directamente desde el conjunto de datos que columna quiero asociar a cada una de los textbox o de las celdas que tengo dentro de mi matriz por acá pues a nivel de columnas quiero agrupar por años a nivel de filas quiero agrupar por el nombre del producto y los datos que quiero mostrar son el total de las ventas de los mismos si nos fijamos por acá me ha creado un grupo a nivel de productos y un grupo a nivel de años en la sección de columnas y en la sección de registros como lo podemos ver acá acá pues hasta el momento no hemos visto ninguna nueva característica de tablix simplemente hemos creado una matriz ahora lo que vamos a hacer es que a nivel de agrupamiento de filas vamos a hacer un agrupamiento superior por encima del agrupamiento de productos que va a ser la subcategoría del producto y por encima de la subcategoría vamos a crear un grupo que va a ser la categoría como tal por acá si nos fijamos en nuestro tab de agrupamientos a nivel de registros podemos ver que el grupo padre va a ser la categoría el grupo hijo va a ser la subcategoría y el hijo de la subcategoría va a ser el producto como tal por acá podemos también ver que si nos posicionamos dentro de una celda de la matriz pues me va a mostrar el contexto de esta celda por ejemplo la línea el total de ventas está a nivel del producto y del año de ventas y si por ejemplo nos posicionáramos sobre otra sobre otro textbox que tenga yo por acá pues podría ver fácilmente con estas líneas amarillas el contexto de esa columna como tal bueno pero lo que vamos a hacer en este momento es que me voy a posicionar sobre el textbox de producto le voy a dar clic derecho y voy a insertar un nuevo registro antes pues solo era posible en las matrices insertar registros o insertar columnas dentro de un grupo la nueva característica que tenemos ahora es que podemos insertar por ejemplo en este caso una fila por fuera del grupo ya sea arriba o debajo de este grupo de registros le voy a decir que quiero insertar una fila por fuera del grupo pero por encima de esta celda que tengo seleccionada entonces por acá si me posicionara sobre esa celda pues voy a ver que el contexto que tiene es el contexto de la subcategoría del producto por acá le voy a dar clic derecho de nuevo voy a seleccionar que inserte un registro otra vez por fuera de la fila y pues acá he insertado un en esta celda podemos ver que el contexto que tiene es a nivel de categoría por acá lo que voy a hacer es que voy a borrar esta columna esta otra columna también la voy a borrar en este caso y por acá voy a seleccionar mi categoría de productos por acá voy a seleccionar la subcategoría del producto y lo que voy a hacer es que en este momento voy a tratar de construir un grupo escalonado dentro de la misma columna haciendo uso del alineamiento diciéndole que va a tener una sangría de 40 puntos de izquierda hacia la derecha lo mismo a nuestra de 20 le vamos a poner en esta que va a tener una sangría de 20 puntos a nivel de subcategoría y a nivel de producto le vamos a decir que va a tener un alineamiento de izquierda a derecha una margen de 40 en este momento pues ya hemos creado esto pues no era no era posible en la matriz que tú tuvieras tres grupos diferentes dentro de la misma columna ahora pues si lo podemos hacer haciendo uso de las columnas o de las filas por fuera del grupo por acá le voy a decir pues que es lo que va a sumar lo que va a sumar es el total de ventas por año y en este momento pues ya podemos ver una de las nuevas características de tablets por acá pues dentro de los productos algo que que no que no es una nueva característica de SQL Server pero que si nos va a ayudar mucho a manejar la visibilidad del reporte es que voy a ocultar el grupo de subcategoría y lo voy a mostrar únicamente cuando me seleccionen la categoría para que haga drill down lo mismo voy a hacer por acá a nivel del del producto donde voy a decir que oculte este grupo de productos y únicamente lo muestre cuando le den clic sobre la subcategoría por acá le voy a dar ok en este momento pues vamos a correr el reporte para ver como se está visualizando en este momento si nos fijamos pues este ribbon del office 2007 ha cambiado por acá puedo hacer zoom cambiar sobre las páginas incluso exportar a diferentes formatos o mandarlo a imprimir desde este momento por acá pues podemos ver que tenemos los accesorios dentro de los accesorios dentro de la misma columna tenemos las subcategorías de accesorios y dentro de las subcategorías podemos ver los productos como tal los tres grupos dentro de la misma columna que es algo nuevo que nos permite hacer esta nueva región de datos tablets ahora lo que vamos a hacer es que por ejemplo me voy a posicionar sobre estos tres textbox le voy a decir que como son datos de cuánto se vendió pues me lo muestre con un formato tipo moneda ahora lo que le voy a lo que vamos a hacer es que me voy a posicionar sobre mis agrupamientos a nivel de columna le voy a dar clic derecho y le voy a adicionar a decir que adicione un grupo como ya habíamos visto podemos adicionar grupos padres e hijos como por ejemplo los que adicionamos de categoría subcategoría y producto como tal pero ahora con la nueva región de datos tablets vamos a poder agregar grupos adyacentes ya sea antes del grupo que tenemos o después del grupo en este momento lo vamos a crear un grupo adyacente o simultáneo que va a correr en paralelo al grupo de año este grupo pues va a ser un grupo por un agrupamiento por el campo continente entonces lo que quiero ver es la sumatoria de cuánto fueron las ventas por año y por continente quiero ver la cantidad de productos que se han vendido de esa categoría subcategoría o producto como tal esto pues tampoco era posible antes hacer dos agrupamientos en paralelo dentro de una región matriz para esto pues había que hacer una gran cantidad de esfuerzos ahora pues fácilmente lo podemos hacer son como las dos nuevas características que tiene tablets la primera pues como ya lo habíamos visto crear grupos o columnas por fuera del grupo la segunda pues crear grupos adyacentes ya sea a nivel de filas o a nivel de columnas por acá pues vamos a ejecutar nuestro reporte y vamos a poder ver que tenemos a nivel de columnas un grupo donde me muestra la cantidad de ventas por continente y el valor de las ventas por año me voy a devolver a mi diseñador voy a ingresar por acá voy a posicionar sobre esta primera columna y le voy a decir que inserte una columna por fuera una fila por fuera del grupo por acá pues a esta fila simplemente le vamos a poner crear y por acá le vamos a poner continente pues para manejar de una manera más sencilla los los títulos de los grupos como tal ya que esto tampoco era muy sencillo de hacer en las en las regiones de tipo matriz que teníamos antes de ponerle por ejemplo títulos a los agrupamientos que tenemos a nivel de columna por acá le estoy poniendo un título o un nombre descriptivo a mi textbox pues porque lo voy a necesitar más adelante por acá lo que voy a hacer es decirle a mi grupo a nivel de años que va a estar oculto y va a ser mostrado cuando le demos clic en la columna o en la celda txtg lo mismo voy a hacer con el grupo de continente aunque lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre por acá le voy a decir que la visibilidad va a ser oculta y que lo va a mostrar cuando le dé clic sobre el campo continente en este momento pues vamos a correr nuestro reporte como podemos ver en este momento que se está ejecutando dentro del report builder como tal podemos ver acá por ejemplo que tenemos la columna de año y la columna de continente si le damos clic pues se van a desplegar los años como tal en una propiedad de drill down a nivel de columnas con una fila por fuera del grupo esto también es posible pues gracias a las nuevas ventajas y las nuevas características que trae la región de datos Tablix creo que esto ha sido todo por la demo de Tablix muchísimas gracias espero verlos en una próxima ocasión hasta luego